Hola, hoy voy a compartirles esta meditación en movimiento, la cual está sacada de la formación de Sintergética y de Medicina Manual Etérica del Grupo Vía Vida. Bueno, entonces los invito a estar de pie. Vamos a hacer una meditación en la cual vamos a usar varios mudras, que son los siguientes. Este que es el mudra de oración, este que es el mudra de cuna, este que es el mudra del cáliz, este que es el mudra de la joya, este que es el mudra del corazón y este que es el mudra de la libertad. Entonces, meditar es ser conscientes, estar en presente aquí y ahora. Vamos entonces a tomar conciencia de la respiración. Tomamos aire lento y profundo. Hacemos una respiración pausada y serena. Y tomamos conciencia de la postura de las manos. Vamos a llevarlas al centro del pecho, donde está nuestro chakra del corazón, el cuarto chakra. Respiramos, lento y profundo. Una pequeña pausa y exhalamos. Tres respiraciones lentas y profundas, mientras sintonizamos nuestro ser con la esencia de nuestro corazón. Podemos recordar algo que nos dé gozo y alegría o ternura. o simplemente imaginar, sentir que allá en el corazón hay como un sol interior, que es la luz del alma, la chispa del Creador en cada uno de nosotros. Cuando llevamos las manos en este gesto de oración, estamos permitiendo que se dé la complementariedad. Es allí en el centro donde podemos integrar la derecha con la izquierda, donde lo terrestre asciende a lo celeste, donde se da el encuentro del cielo y la tierra en cada corazón. Donde también en el presente es el único tiempo que hay, es el aquí y ahora. Entonces, vamos de nuevo a respirar conscientemente. Sintiendo que podemos hacerlo soltando, haciéndonos conscientes de nuestro sentir y soltando, simplemente como los niños en este instante, todo nuestro ser. Ahora, un pequeño movimiento, las manos van liberando el contacto de los meñiques, la simpatía. Ahora, vamos separando los anulares, empatía, el contacto que relaja, que comprende y la cordialidad. Y desde el corazón, esa relación cordial, nos abrimos al amor incondicional. Aquel que permite mirar al otro como otro yo. Aquel que permite sentirnos parte de un todo. Y desde esta mirada, vislumbrar un horizonte, llevamos las manos hacia adelante, es como ir al futuro. Imaginemos, pensemos que hay un horizonte claro y luminoso, que miramos el futuro con esperanza. Y desde allí, crece la creatividad. Regresamos con esa convicción a nuestro corazón, donde aquí en presente, cada uno de nosotros, al dar nuestra nota, a sembrar las semillas que podemos en este instante y lugar donde nos encontremos, estamos con el compromiso, siendo responsables. Y podemos ir también al pasado y mirar con esa apertura que nos da el amor incondicional y poder comprender que lo vivido han sido aprendizajes y las situaciones y personas maestros de nuestro crecimiento como seres humanos. Y surge entonces la paz, el control. Y regresamos al centro. Al presente, a este regalo del aquí y ahora. Y entonces empezamos un viaje de la conciencia en que podemos agradecer estar en este momento de humanidad. Agradecemos esa posibilidad de mirar y agradecer toda la creación. El reino animal con sus instintos, el reino vegetal con su bondad que se entrega plenamente al hombre, a los seres vivientes de la creación, al reino mineral en su función reactiva que construye, que edifica. Y llevar el amor incondicional a la madre tierra como si desde el corazón pudiéramos llevar esa luz sanadora y también reconocer que ella nos regala honrar, bendecir, agradecer como nos nutre la tierra. vamos a inhalar sintiendo que captamos de todas las fuentes de agua puras esa fortaleza que sana nuestras aguas. Y empezamos ese camino de ascenso, entonces giramos ahora los dedos de la mano que se juntan y miran nuestro cuerpo y el pulgar mira hacia la parte superior. como entonces visitamos ahora el reino mineral en nosotros y reconocemos como al despertar la conciencia del reino mineral surge la radioactividad y surge la transparencia como las gemas que se organizan y dejan pasar plenamente la luz y ascendemos al reino vegetativo en nosotros. ese lugar, ese reino sagrado donde se da el encuentro del femenino y el masculino donde también está nuestra imagen como hijos de nuestros padres agradeciéndola llenándola de luz con la posibilidad y el regalo del reino vegetal en nosotros de la sensibilidad a la luz y seguimos el ascenso a esa parte instintiva en nosotros que nos ha permitido avanzar como individualidades para a partir de ese movimiento y desarrollo cerebral que se va dando desde ahí poder nacer a la verdadera humanidad entonces al hacer este nacimiento darnos cuenta que podemos nacer a la humanidad que somos en esencia nos acunamos entonces sintamos que acunamos este niño este adulto este ser que habita aquí y ahora nuestra nuestro instrumento acunamos también la humanidad porque en mí están todos todos somos una unidad y de nuevo desde el mudra de oración seguimos el ascenso a los reinos superiores aquí donde se encuentra el amor y la voluntad y surge la palabra creativa el reino que crea a través de la palabra en nosotros y ascendemos a esta zona que integra en nosotros nuestra humanidad y nos permite intuir y seguimos el ascenso a reconocer desde este otro reino desde este otro chakra que nos conecta con la luz del alma que nos conecta con la fuente de vida y entonces acá abrimos como una flor los dedos formando el cáliz y sintiendo que al inhalar esta personalidad inferior que está formada por el cuerpo físico etérico por el campo emocional y el campo mental unidas se ofrecen al alma reconocen el alma como su esencia y al inhalar entonces ese tesoro del alma lo llevamos al cofre que hacemos con nuestras manos inhalamos sintiendo esa conexión haciendo ese contacto con el alma imprimiéndola en nuestro ser y permitiendo que se dé esa relación desde el corazón a todo nuestro instrumento que se deshacen se deshacen y se deshacen llevamos ahora las manos hacia el sitio entre los homoplatos donde entra la energía de prana en nuestro cuerpo inhalamos profundo y al exhalar entregamos a todo nuestro campo a toda la humanidad este aprendizaje y ascendemos de nuevo inspirando hacemos un tercer movimiento y permitimos que nuestras manos se encuentren reconociendo que somos libres tenemos la libertad y desde este mudra de la libertad tenemos un instrumento sanador y es reconocernos y amarnos entonces los invito a que digan conmigo el nombre yo lo urde del socorro cada uno dice su nombre y vamos a reconocer que está pasando en este momento que estamos sintiendo que está ocurriendo en mi instrumento y vamos a decir a pesar de esta situación que estoy viviendo yo me acepto me reconozco la invitación es a decirlo sentirlo imaginar que realmente esta vibración está llegando a cada parte de nuestro ser yo me acepto me reconozco me amo total y profundamente y siento en todo mi ser el amor total e incondicional del creador namasté muchas gracias gracias gracias